Aprendo en casa Bienvenidos estimados estudiantes Hoy estamos viernes 19 de junio Y vamos a desarrollar el área de Matemática La actividad de hoy se titula Comparamos datos numéricos Para tomar decisiones Espero que hayas disfrutado De las actividades de esta semana En la que has podido identificar Que siempre hay retos en la vida Y que la actitud con la que los afrontamos Es lo que nos hace diferentes Recordarás el caso de Pilar La campeona paraolímpica O el de aquella persona Que tuvo que afrontar un hecho Difícil en la historia de nuestro país Como el terremoto de Pisco O la de los pobladores de estas zonas Que tuvieron que crear soluciones Tecnológicas Como el caso de los acueductos Y los waru-waru Correcto O también el difícil Difícil clima De la región Zuni Y las soluciones que se plantearon Como el caso de los invernaderos Los huertos escolares Correcto Bien chicos ¿Qué es lo que vamos a aprender el día de hoy? Hoy vamos a comparar números De acuerdo a su orden ¿Cuáles son nuestros acuerdos? Estar muy atento a la explicación de este video Tener mi espacio de trabajo limpio y ordenado Y disfrutar de las actividades de hoy Bien empecemos Vamos con el reto matemático Tenemos esta imagen que ahora la vamos a analizar ¿Sí? Y aquí está el problema Presta mucha atención a la lectura ¿Sí? Dice José Pedro Ana Y Sayuri Siembran zapallo loche En Guánuco Algunos de ustedes conocen ya el zapallo loche Sin embargo aquí te lo presento ¿Ví? Seguramente ya lo has visto antes ¿Ya? Bien Dice que ellos tienen el reto de venderlo al mejor precio Por eso han averiguado que el precio del kilo Del zapallo loche en Lima Es de Cuatro soles Y en Guánuco Es de Tres soles Además Han visto que el costo de transporte a Lima Por la cantidad de zapallo loche Que cada uno tiene Es de Seis mil soles La pregunta es ¿Dónde les conviene vender su cosecha de zapallo loche A Ana y Sayuri? ¿En Guánuco O en Lima? Bien Vamos a analizar la imagen Veamos lo que dice José José dice Coseché Once mil trescientos noventa kilos Ahora lo que dice Pedro Él dice Vendí algunos zapallos Y aún Tengo Diez mil setecientos sesenta kilos Ahora lo que dice Ana Si logro cosechar Ochocientos cincuenta kilos más Tendré lo mismo que José Veamos ahora lo que dice Sayuri Si vendo Trescientos cuarenta kilos Me quedará lo mismo que tiene Pedro Si nos damos cuenta Las cantidades de Ana y de Sayuri no están muy claras ¿No? Como en el caso de José y Pedro No te preocupes Eso lo vamos a Analizar ahora ¿Ya? Bien Como te le mencionaba ¿No? Siempre que tengas un problema O una situación problemática Tienes que analizarla ¿Si? Lo que vamos a hacer ahora Para eso yo he elaborado una tabla Como la que observas aquí En donde En esta columna He colocado los nombres De los participantes Y en la otra columna Voy a colocar los kilos Que cada uno cosecha Vamos con el caso de José José dice claramente Que tiene once mil trescientos noventa kilos Eso está claro ¿Si? Por lo tanto lo voy a anotar en mi tabla Vamos ahora con lo que dice Ana Ella dice Si logro cosechar Ochocientos cincuenta kilos más Tendré lo mismo que tiene José Profesor Medio enredado ¿No? Exactamente Por lo tanto Como yo desconozco todavía La cantidad exacta De lo que tiene Ana Voy a colocar unos signos De interrogación Ahora vamos con lo que dice Pedro Pedro dice Vendí algunos zapallos Y aún tengo Diez mil setecientos sesenta kilos Ah profesora Casi está claro ¿No? Lo que tiene Pedro Correcto Entonces Como está claro Lo voy a anotar allí en mi tabla Ahora vamos con Sayuri Ella dice Si vendo Trescientos cuarenta kilos Me quedará lo mismo Que tiene Pedro Profesor Igual ¿No? Un poquito enredado Como en el caso de Ana Exacto Entonces vamos a Colocar Unos signos de interrogación Bien Ahora Vamos a empezar con José Como José me dice Que tiene esa cantidad Yo la voy a representar Con una barra ¿Sí? Recordar los problemas pasados Clases pasadas Que hemos ya visto Un problema similar Ya Ahí tengo lo que tiene José Vamos con lo que Tiene Ana Como yo lo desconozco No sé lo que tiene Ana Coloco una barra Como esta Y los signos de interrogación El problema sin embargo Me da una pista Para yo poder encontrar Lo que tiene Ana Vamos a ver Dice Si cosecho Ochocientos cincuenta Kilos Más Ahí lo tenemos Si cosecho Ochocientos cincuenta Kilos más ¿Qué sucederá? Tendré la misma cantidad Que tiene ¿Quién? José Vamos de nuevo Ana dice Si cosecho Ochocientos cincuenta Kilos más Tendré la misma cantidad Que José Ah ya profesor Ya me di cuenta Más o menos Cómo puedo hallar Lo que realmente Tiene Ana Veamos A lo que tiene José ¿Sí? Yo le voy a quitar ¿Sí? Le voy a restar Lo que Ana Podría cosechar Que en este caso Es Ochocientos cincuenta ¿Sí? Ese resultado Que lo tenemos aquí Es lo que realmente Tiene ¿Quién? Ana Correcto Correcto Bien Ahora vamos con el caso De Pedro Y Sayuri De igual manera Voy a representar Con una barra Como la que tienes aquí La cantidad que tiene Pedro Diez mil setecientos sesenta kilos Ahora vamos con lo que tiene Sayuri De igual forma Como yo desconozco Yo no sé Lo que tiene Sayuri Voy a colocar Otra barra Y el signo de interrogación De igual forma El problema Me da una pista Para encontrar Lo que tiene Sayuri Dice Si vendo Trescientos cuarenta kilos De zapallo Si vendo O sea Si Si disminuy ¿No? Trescientos cuarenta kilos De zapallo Me quedará Lo mismo Que tiene ¿Quién? Pedro Correcto ¿No? Ahí lo tenemos Me quedará Lo mismo Que tiene Pedro Las cantidades Serán iguales Ah ya profesor Entonces Ya me di cuenta Para hallar Lo que tiene Sayuri Yo tengo que Juntar Correcto Esta cantidad Más esta otra cantidad Tengo que juntarlas Mediante esta operación La suma La adición Ese resultado Es el que tenemos aquí ¿Si? Muy bien Entonces ya tenemos ahora Lo que tiene Sayuri Bien Bien Entonces Ahora Por fin he logrado Completar mi tabla ¿Si? Con lo que tiene Cada uno de ellos ¿No? La cantidad de kilos De zapallo De zapallo Loche Que tiene cada uno De ellos Ahí lo tengo Bien Pero ahí no termine El problema ¿Si? Lo que voy a hacer Ahora es comparar Que es lo que Vamos a aprender En la clase de hoy Vamos a comparar Cantidades En este caso Lo que tiene Ana Con lo que tiene Sayuri Y como lo vamos a hacer De la siguiente manera ¿Si? ¿Recuerdas esta imagen? ¿Recuerdas como se llama? Claro Se llama Tablero de Valor Posicional Muy bien En donde tu observas El orden ¿Correcto? De las unidades Las decenas Las centenas Unidades millar Y decenas de millar Una vez que yo tengo Mi tablero De valor posicional Voy a colocar Las cantidades ¿No? En su respectivo orden Cero unidades Cuatro decenas Cinco centenas Cero unidades de millar Una decena de millar Eso es para el caso De Ana Que tiene Diez mil quinientos cuarenta Kilos de zapallo Loche Lo mismo Para el caso De Sayuri Cero unidades Cero decenas Una centena Una unidad de millar Y una decena de millar Bien Ahí ya tengo Mi tablero de valor posicional Con las cantidades En su respectivo orden Ahora ¿Qué vamos a hacer Para comparar? Lo siguiente Vas a comparar Cada orden Con el otro respectivo Como por ejemplo aquí ¿No? Estoy comparando El orden de las decenas de millar Con el otro orden De las decenas de millar Y me doy cuenta En este caso Que ambos números Ambas cantidades Son Iguales Ah profesor Entonces en ese caso ¿Qué hacemos? Fácil Si son iguales Pasamos al siguiente Orden Correcto En este caso El de las unidades de millar ¿Sí? Como lo tenemos acá Y evidentemente El cero es Menor que el Uno Correcto Entonces Yo puedo afirmar Que Lo que tiene Ana Es menor A lo que tiene ¿Quién? Sayuri Correcto Profesor ¿Y qué hubiera pasado Si estos dos órdenes Eran iguales? En ese caso Tendrías que Seguir comparando ¿No? El orden de las centenas Con el de las centenas Y así Hasta encontrar una diferencia Entre ellos Muy bien Ahí no queda el problema Recuerdas la pregunta La pregunta es ¿Dónde les conviene Vender su cosecha? ¿En Guánuco O en Lima? ¿Tú qué dices? Ah profesor Yo me acuerdo que En Lima Y en Guánuco El precio por kilo Era diferente Exacto Por ejemplo En Lima El kilo era de Cuatro soles Y en Guánuco Y en Guánuco Era de Tres soles Ah profesor Pero ahí está fácil ¿No? Si en Lima es cuatro Y en Guánuco es tres Entonces le conviene Más vender en Lima Eso es lo que aparenta Pero tenemos que Comprobarlo ¿Sí? Y lo vamos a hacer De la siguiente manera Presta atención Lo primero que vamos a hacer Es hallar la ganancia Lo que ganan Si lo vendieran en Lima ¿Sí? A lo que tiene Ana De kilos de zapallo Que es esto de aquí Que ya lo hemos encontrado Lo voy a multiplicar Por el precio De cada kilo de zapallo En este caso Es cuatro soles Profesor Yo me doy cuenta Que aquí hay un cero Yo me acuerdo Que en clases pasadas Usted nos dijo Que cuando yo iba A multiplicar un número Por una cantidad Y habían ceros ¿Qué debía hacer? Dejar de lado Un momento el cero Y agregarlo Recién al Final Correcto ¿Sí? Aquí tenemos el resultado Esto es lo que Ana gana Vendiendo el zapallo En Lima Ahora vamos con lo que gana Sayuri ¿Sí? De igual manera Esto es lo que ella Tiene de zapallos ¿Sí? De kilos Lo vamos a multiplicar Por el precio De cada kilo De zapallo Otra vez te das cuenta De que tienes una multiplicación Y hay ceros Que así es en ese caso Te olvidabas un ratito De los ceros Y multiplicabas Como tú sabes hacerlo Y al final Y al final Agregabas nuevamente Los ceros Ahí tienes el resultado ¿Sí? Esto es lo que gana Cada una de ellas En Lima Ojo En Lima Ahora tenemos que hallar Lo que ganan Si vendieran el zapallo En Huancu De igual forma Vamos a multiplicar El total de zapallos Por el precio Pero en este caso El precio es de Tres soles ¿Sí? La misma estrategia ¿No? Te olvidas un ratito Del cero Y multiplicas igual Y al final Lo agregas Y este es el resultado Hacemos lo mismo Con Sayuri Multiplicas por El precio del zapallo Que en este caso Es tres Te olvidas un ratito De los ceros Multiplicas igual Y al final Agregas nuevamente Los ceros Ya tenemos entonces Lo que ganan Si lo vendieran En Huancu Bien, ahora Ahí no termina Tenemos que descontar El transporte ¿Sí? El transporte Desde la ciudad de Huancu ¿Hasta dónde? Hasta Lima ¿Correcto? ¿Sí? Recuerda que el zapallo Lo han cosechado En Huánuco Y tienen que Trasladarlo Llevarlo A Lima Y eso tiene un costo Adicional ¿Sí? ¿Recuerdas cuánto era ese costo? Sí, profesor Seis mil soles Correcto ¿Sí? Entonces Como el transporte Como el transporte Tiene un costo Yo tengo que Descontar O sea Quitar Restar A la ganancia El transporte Hago la operación Y aquí tenemos Eso es para Ana Hacemos lo mismo En el caso De Sayuri ¿Sí? Lo que ella ha ganado Le voy a Quitar Descontar Restar El transporte Los seis mil soles Y aquí tenemos El resultado Bien Entonces ¿Cuál es la respuesta? Vamos Veamos que en Lima Ana gana Esta cantidad Treinta y seis mil Ciento sesenta soles Sayuri gana Treinta y ocho mil cuatrocientos Eso es en Lima Ojo En Lima Veamos cuánto ganan En Huánuco Ana gana Treinta y un mil Seiscientos veinte Y Sayuri Treinta y tres mil trescientos Bien Profesor ¿Qué hago en este caso? Voy a tener que Comparar ¿Sí? ¿Recuerdas el talero De valor posicional? Que comparabas El orden de las unidades Las decenas Con el correspondiente orden Correcto Lo mismo vas a hacer aquí Vas a comparar ¿Sí? El orden De las Unidades Decenas Centenas Unidades millar Decenas millar Vas a comparar El orden de las decenas De millar ¿Sí? Pero en este caso Te das cuenta Que son iguales ¿Qué se hacía en ese caso? Pasaba al siguiente Orden Correcto El orden de las Unidades de millar Muy bien Y aquí yo me doy cuenta Efectivamente Que hay una diferencia ¿No? Yo puedo afirmar Que seis es Mayor que Uno Por lo tanto Nuestra respuesta Sería que Lima Es mayor Que Huánuco Lo que ganarían Vendiéndolo en Lima Sería mayor A lo que ganarían Si lo vendieran En Huánuco De acuerdo Entonces Esa es nuestra respuesta Les conviene más Venderlo en Lima Que en Huánuco Bien chicos Vamos resumiendo Para ir terminando ¿Sí? Cuando se trata De comparar Vamos a utilizar Nuestro tablero De valor posicional ¿Sí? Anotamos el respectivo orden Unidades Decenas Centenas Etcétera Y luego Anotamos los números En su respectivo orden Como en el caso de Ana Lo mismo hacemos Como en el caso de Sayuri Después de ello Vamos a comparar ¿No? Los órdenes Si son iguales ¿Qué hacemos? Pasamos al siguiente Orden Como en este caso Hasta hay una diferencia ¿No? Como en este caso Que Ana tiene menos Que Sayuri De esa manera Hacemos la comparación ¿Sí? Bien ¿Cuál es la tarea De hoy chicos? ¿Qué es lo que van a realizar? Van a desarrollar La siguiente ficha Que yo te voy a dejar Al término del video ¿Sí? Es un problema Muy parecido Al que hemos desarrollado hoy Vas a utilizar Lo que has aprendido El día de hoy El tablero de valor posicional Para poder realizar Las comparaciones ¿Sí? Yo te voy a dejar Esta ficha Al término del video Ahora les quiero hacer Algunas preguntas ¿Qué has aprendido El día de hoy? ¿Cómo te has sentido Con las actividades Del día de hoy? ¿Qué parte fue la que más Has disfrutado? No te olvides Comparte con tus familiares Todo lo que has aprendido El día de hoy Cuéntales ¿Sí? Y no te olvides De enviar las fotos De tus avances Felicitaciones Felicitaciones para todos Ustedes chicos Lo han hecho Excelentemente bien El día de hoy ¿Sí? Ahora Recuerda Nos encontramos El día lunes ¿Sí? El fin de semana Nos reencontramos El día lunes Cuídense mucho Pásenla en familia Nos vemos El día lunes Pásenla en familia